Ya seguimos con alguien que es argentino, pero que está instalado en Miami, la ciudad donde va a vivir Messi, ¿no? Hoy le preguntaban a Messi sobre Miami y dijo, no, no, primero me voy de vacaciones, como conté en el principio del programa, y es asesor financiero, da entrevistas, da conferencias, habla sobre dinero y sobre inversiones, es Martín Littbach. Hola Martín, ¿cómo te vas? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, ¿qué noticia está la de Lionel Messi yendo a Miami? Todo lo que eso significa para Miami, para la Florida, para el deporte, para, incluso te diría, no sé, me impactó mucho la bienvenida de verdaderos ídolos del deporte, especialmente de la NBA, dándole la bienvenida a Lionel Messi ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, 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 se ve, se ve que hay mucho interés de todos los deportistas en general que van para acá, el ciudadano está esperando como alguien que va a venir a traer una revolución, digamos, en las finales de la NBA lo saludaron desde el estadio hasta varios deportistas, y lo ven siempre, o sea, hay muchas estrellas de la NBA que están en su aspiración por alguien que, más allá de que es otro deporte, llegó a lo máximo, sobrepasó todos los récords habidos por haber, y eso cualquier deportista lo sabe, aunque se dedique a otra disciplina, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, una pena ahí que Miami esta semana perdió la posibilidad de ser campeón, pero bueno, hay un campeón muy sólido, Denver, ¿no? Bueno, te diría que Miami es una ciudad que, vamos a decir, vos sabés que en Estados Unidos una de las grandes diferencias con el resto del mundo se planifica mucho a mediano plazo, a largo plazo, Miami se quiere posicionar hace tiempo como una ciudad, como una meca deportiva, y la realidad que vos tenés, bueno, el equipo obviamente del Inter de Miami, de Michigan, que ya tiene 3-4 años acá, con la queda de Messi va a ser una revolución, pero además de eso tenemos en Miami equipos profesionales, que no es muy habitual, NBA por un lado, NHL, el Instituto Americano por otro, más que tenés, perdón, el Jovey Sobrehielo, que de hecho las panteras de Miami, o de Florida, llegaron a la final del Jovey Sobrehielo, que es el cuarto deporte más popular de acá, y también perdieron en la final, casualmente, igual que Miami Heat, pero también tenemos Fórmula 1, abierto de tenis, un master mes, sí, un master mil, o sea, hay mucho deporte acá en Miami, y creo que lo de Lío va a venir en esa línea, digamos, así que hay mucha expectativa, muchísimas expectativas. Claro, mientras te digo, para la próxima respuesta, pegate bien al teléfono, así no te perdemos tanto, pero bueno, ahí los más canosa con Beckham, lo han hecho muy bien, porque bueno, ahora vamos a hablar, pero te quería preguntar un poquito, ahí trascendió del lugar en donde les dieron por 99 años, donde había una cancha de golf, para desarrollar toda esa ciudad deportiva que van a hacer, con un estadio, etcétera, mientras tanto van a jugar en el de Dolphins, tengo entendido, que tiene capacidad para 65 mil espectadores, es decir, que como bien decís vos, tiene ahí toda una planificación, en este caso con el fútbol, y bueno, y lo de Messi no parece que sea algo improvisado, sino que es algo que le ha servido a todos. Después me quiero referir un poco a cómo ves vos el tema económico, en cuanto al arribo de Messi ahí, para las finanzas de Messi, pero también para la ciudad. Y con respecto a Miami, esa estrategia a largo plazo, de la cual recién hablabas vos, Martín. Sí, es que de hecho, digamos, el Inter tenía un plan de crecimiento, y ahora lo tuvo que, de alguna manera, acelerar o modificar, pero ya venía pensando en un crecimiento, ya estaban por construir un estadio, la cual simplemente tiene capacidad para 18 mil personas, con lo cual era imposible que Messi jugase ahí. El acuerdo con el estadio de los Dolphins es algo fundamental, que tenía que pasar, no podía no pasar. En definitiva, o sea, Messi, todo el ingreso que va a generar a Miami tiene que ver también con la venta de abonos. Acá los abonos se venden muy caros, hay pases VIP, digamos, que salen por Tuna, y es bueno que puedan ofrecerlo a bancos y a empresas que van a querer seguramente comprar palcos o suites, como son acá en realidad, son habitaciones de hotel prácticamente, para poder agazajar a sus clientes también, digamos, con lo cual la movida acá va a ser muy fuerte, yo creo que va a aumentar obviamente el turismo, va a haber más actos en hotelería, o sea, es de pronto contar con Messi, que además es una persona muy querida, más allá de lo exitoso que es, y es una persona muy simple, que tiene mucha admiración, que va a sumar a los famosos acá, a los, digamos, Marc Anthony, Maluma, Shakira, las estrellas acá son todas estrellas que son artistas y deportistas, no hay muchos políticos o muchas estrellas de otro tipo de orígenes, ¿no? Claro. Con respecto a las ganancias y al contrato, ¿vos estuviste viendo los alcances de ese contrato? ¿Ya se conocen? No sé si, lo saco de la pregunta personal, no sé si ya se conocen los detalles del contrato. Hay cosas que se conocen y cosas que no, o sea, yo por lo que he visto, se trata de un contrato que tiene algunas aristas de, algunas cosas tomadas del propio contrato que firmó en su momento Beckham, cuando vino a jugar a Los Ángeles Galaxy, donde fue el primer contrato que le daba un jugador de fútbol, por el salario era más bajo que lo que tenía en el Real Madrid, pero tenía un porcentaje de las ganancias de la venta de comida en los estadios, por ejemplo. Entonces tenemos por un lado eso, y por otro lado es un contrato parecido a lo que firmó en su momento Michael Jordan con Nike, hay regalías, hay, digamos, jugadidas también de Aplus, hay mucha, digamos, está claro que, digamos, la gente sabe que acá prácticamente no existe el fútbol como deporte, en Estados Unidos es el quinto o el sexto deporte en popularidad, y están dispuestos a darle a Messi un porcentaje de lo que él genere para llevar al deporte a un lugar más popular. Si venden más camisetas, o se vende una serie, o se venden más entradas, él va a estar hablando de todo eso, con lo cual hoy los números de este contrato, o sea, ¿cuánto se va a traducir esto? Es imposible saber porque no sabemos hasta cuándo va a llegar. Lo que sí es claro, y lo fui diciendo un poco estos días, es que cada vez que una persona que viene de otro país, viene a vivir a Estados Unidos, tiene que hacer un montón de adaptación de todas sus estructuras societarias, de todas estas cuestiones de planificación patrimonial, que una cosa es lo que hace una persona residente en España, o Francia, o en Argentina, y otra cosa es lo que hace una persona que vive acá en Estados Unidos. Claro. No, es clave estos detalles que venís hablando, incluso que le va a quedar en el futuro, según dicen, como le quedó a Beckham, por eso es el dueño del Miami Heat, perdón, del Inter Miami, que le dan la posibilidad de tener después, por no sé cuánto, a Beckham le salió 25 millones de dólares, que no era nada, la licencia, o digamos, el equipo, no sé cómo leí el otro día, como la ampliación de equipos, una cosa así, que le dan la posibilidad de un nuevo equipo a Messi, ¿no? De un nuevo equipo, exacto. ¿Perdón? Aparte, fijate que en el caso de Beckham, digamos, es que tiene quien aprender, o sea, Beckham es uno de los futbolistas con patrimonio más grande en la historia del fútbol, aún habiéndose retirada, en una época donde no se pagaban los sueldos que se pagan ahora, es decir, después de Ronaldo y Messi, en orden de patrimonio, lo sigue Beckham, y no porque lo que ganó jugando al fútbol, sino porque él se transformó en una marca viviente, Beckham hoy es una marca que se tiene contratos con un montón de empresas y sigue produciendo un montón de plata, es lo que muchos de los artistas tienen un tema clave para los artistas y deportistas. La mayor parte de estos personas acércate por favor al teléfono Martín, por favor. Hola, hola, la mayor parte de esas personas, el problema grande que tienen cuando se retiran, no es tanto un tema económico, porque por ahí ganaron mucho dinero en la carrera, sino es perder la relevancia, es decir, el perder la razón por la cual se levantan a la mañana, digamos, o sea, qué es lo que son, la actividad se vuelve parte de su ser de alguna manera, y este tipo de acuerdos donde transforman a Messi, además de un jugador de fútbol, en un abanderado de un deporte en un país, en un empresario, le da un montón de razones para seguir haciendo cosas más allá del retiro, entonces ese punto de vista, estando el retiro no tan lejos, creo que es una movida brillante, digamos, de todo punto de vista. totalmente, totalmente. Habrá que ver cuál es esa nueva licencia que le dan a Messi donde se instalará en el futuro, pero después lo que decís, las regalías de la ropa, de la televisión que tienen todos exclusivos Adidas y la televisión con Apple, si le dan regalías en eso, evidentemente estamos hablando de una fortunaza, de un montón de dinero que aparte por otro lado Messi va a generar millones de dólares por día en Miami, ¿no? Mirá, te digo más, el patrimonio de Michael Jordan que hoy es el deportista como, digamos, el ex deportista con patrimonio más alto del mundo es de 2.3 billones de dólares, la inmensa mayoría de eso es fruto del contrato con Nike y primero, el básquet es muy popular en Estados Unidos, no en el resto del mundo y los precios que se vendían las Nike hace 20 años no es lo que se venden ahora, entonces, potencialmente el upside o el grado de ingreso que puede tener Messi, estamos hablando de números que son difíciles de imaginar en este momento. Claro, aparte le cierra por todos lados porque él tiene un contrato de por vida con Adidas y lo que tengo entendido es que todos los equipos usan Adidas ahí en el fútbol de Estados Unidos. Sí, sí, realmente es un contrato que pareciera como si fuera redondo desde todo punto de vista, desde económico, desde lo deportivo, desde lo empresarial, desde el futuro, desde el presente, y aún cuando no todo trascendió, porque no todo trascendió seguro. Claro, claro. Ahora, en cuanto a impuestos y todo lo demás, ¿cómo es ahí en Estados Unidos? ¿Cuánto de la ganancia va para el Estado? El impuesto a las ganancias es alto, o sea, acá en la franja donde Messi va a estar trabajando, estamos dando un 37.9%, o sea, es un impuesto alto, pero dos salvedades. Primero que se puede descontar mucho, o sea, todo lo que uno gasta se puede descontar de esa ganancia, y segundo, más importante que eso, es que acá no hay un impuesto al patrimonio, es decir, no hay bienes personales, con lo cual Messi en principio lo que él tiene no le van a cobrar todos los años un taxi sobre lo que tiene, él va, él mientras gane paga, y si no gana algún día, y bueno, no pagará eventualmente. Claro. Ah, mirá vos, o sea, y esa, suponete que Messi va invirtiendo, no sé, en real estate, o lo que sea, ese real estate, o eso, ¿paga ganancias con esa inversión? Mirá, normalmente cuando uno invierte pasivamente, es decir, en real estate, o en instrumentos financieros, demás, se produce un impuesto cuando se vende, o sea, si yo voy invirtiendo y voy manteniendo mis platas en acciones, por ejemplo, o en inmuebles, pues no los vendo, no voy a pagar impuestos, voy a pagarlo cuando lo vendo, por eso con Messi lo que habrá que ver es si él viene definitivamente a quedarse acá, o viene por, no sé, tres, cuatro, cinco años, y después pone su domicilio en, no sé, Bahamas, o Suiza, o Uruguay, o España, porque ahí, esa residencia posterior va a ser la que va a determinar el impuesto cuando él lo ejecute en las ventas, lo cual, hay mucha planificación para hacer, y todo va a depender, como siempre que hablamos, te comento, del objetivo, o sea, una cosa que Messi venga con la idea de, vengo a Estados Unidos y me quedo a vivir en Miami toda la vida, entonces eso va a una planificación, y otra cosa que venga y diga, yo me voy a quedar dos, tres años, después sí, voy a ser accionista del Inter, voy a tener un equipo nuevo, pero me voy a volver a Europa, voy a vivir en otro lado, no tengo ganas de estar en Estados Unidos, son dos planificaciones desde lo fiscal totalmente diferentes. ¿Qué personajes a nivel mundial se han ido a Estados Unidos por una cuestión de dinero? Porque hace poco falleció Donna Summer que vivía en Suiza, por ejemplo, me pregunté eso, digo, uy, qué raro que viva en Suiza o que haya vivido en Suiza, supongo que fue por una cuestión económica, supongo. La mayor parte de la gente que vivía afuera, americana, afuera, termina devolviendo su nacionalidad americana y viviendo afuera, hay muchos casos de boxeadores, de artistas de Hollywood, hay varios casos, inclusive hay casos de empresarios que se han ido a vivir afuera, pero sí, sí hay casos, hay casos bastante conocidos, es el único país del mundo, bueno, junto con Eritrea que no existe, digamos, que graba a la gente por su nacionalidad, no por su residencia, con lo cual, si vos sos americano, naciste en Estados Unidos y te crees a otro país y no pagas más impuestos en Estados Unidos, tenés que devolver tu pasaporte, digamos. Así que es un trámite que no es simple, pero mucha gente lo ha hecho. Ah, mirá vos, mirá vos, increíble, ¿no? Y para ahí, cuando, para instalarte en Estados Unidos, vos, suponete que tenés, no sé, 500 mil dólares, pagás sobre ese, sobre ese, esa cantidad de dinero, se pagan impuestos, ¿cómo sería la instalación de una persona una vez que obtenga la ciudadanía? No, 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 acá, como te dije antes, no hay impuestos sobre el patrimonio, es decir, hay impuestos sobre las ganancias, con lo cual, si vos tenés 500 mil dólares y los traes acá, no vas a pagar nada, ni por traerlos, ni en el año, digamos, no vas a pagar, vas a pagar sobre las ganancias que ese patrimonio genere, en tanto y en cuanto vos las retires, porque de vuelta, si no las retires, tampoco vas a pagar. Ah, o sea que si vos ganás, suponete que yo, 100 mil dólares por año, no pagás el 37% de esos 100 mil, por pedirte un ejemplo. Si lo ganás en tu actividad comercial, o sos futbolista, o querés un programa de radio, y vos facturás, vas a pagar a fin de año el income tax, el impuesto de ganancias, que en su alícuota más alta es 37.9. Ahora, si vos 500 mil dólares los ponés en acciones y ganaste 50 mil dólares en un año, mientras vos no retires no vas a pagar. Claro. Ah, está bien, está bien. Martín, bueno, muy bien, y te hago la pregunta esta como ciudadano de Miami, vos estás viendo ahí, ¿qué ha significado esta, digamos, esta sorpresa o esta decisión de Messi de ir a vivir ahí? No, acá toda la gente con la que hablás está contentísima esperando que venga, digamos, o sea, siempre, más para los argentinos, pero te diría que inclusive no argentinos, te dicen la imagen que tiene Messi en el mundo, es la de un buen chico, es la de un padre de familia, es la de un chico sin muchos problemas y muy ameno con la gente, siempre lo ven en video saludando, nunca rechazando un fanático, entonces la gente está esperando acá que venga para empezar a consumir Messi. Acá están todos contentos. Qué bueno. Martín, con respecto a vos, contame un poquito ya para finalizar, estás escribiendo, estás dando conferencias, ¿cómo está tu vida? Sí, sí, yo sigo igual, digamos, con mi trabajo profesional, con conferencias, trabajando mucho justamente con deportistas y mucho con otros que no lo son, escribiendo siempre, seguramente, el principio del año que viene tenga mi último libro publicado, que tiene que ver con esto de la generación de riqueza, de la protección de la riqueza y demás, así que nada, yo feliz acá, contento, disfrutando la vida. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias como siempre, Martín. Por nada, otro para vos, cuídate, abrazo grande. Chau, chau, gracias. Martín Littbach, desde Miami.